¡Hola chicos! Hola chicos y bienvenidos al canal y si no me conoces soy Aneida Guarrama y si ya me conoces y formas parte de esta familia mil gracias de veras chicos por estar aquí y mil gracias por darle play a este video y bueno mis chicos en el video de hoy les tengo preparado lo que es mi kit mensual del mes de noviembre quiero pedirles una disculpa chicos porque si oyen mi voz un poquito gangosa sigo enfermita mis chicos y es por eso que he estado algo tranquila por así decirlo porque si he estado algo enfermita ya saben que para estas temporadas lo que es la gripa mis alergias me matan y bueno así es que vamos a comenzar y si notan ahora esta vez algo vacía mi cosmetiquera es porque déjenme pongo esto por acá no quiere quedarse déjenme pongo esto por acá para poder hablar a gusto y si la notan vacía es porque decidí ahora poner todas mis cosas que les voy a estar mostrando aquí en mi mesita para que sea más fácil mostrárselas déjenme doy algo de orden por aquí porque hay un tiradero primero que nada quiero estarles mencionando que el mes pasado estuve colocando esta base que está aquí que es la de cicatricure pero no sé si la cámara les permita ver que no me la pude terminar le queda un poquito le queda más o menos aquí para ver si la puedo terminar así es que este mes también la voy a estar incluyendo junto con esta de l'oreal que es una bb cream que me encanta que como ustedes saben me encanta si me queda algo oscurita así es que es por eso que las uso en combinación pero ya le falta muy poquito para terminármela y es por eso que la estoy dejando esta foundation serum de e.l.f. también le falta muy poquito para terminármela chicos así es que por ese motivo también la estoy dejando y lo que hago es que un día combino la de cicatricure con esta porque esta siento que no tiene casi cobertura es más o menos como pues como su nombre lo dice un serum con color nada más así es que es por eso que más lo que hago es combinarlas o ya sea esta de l'oreal con lo que es la de cicatricure más o menos así es como las uso en combo y es por eso que voy a estar usando esas tres bases como productos en crema como les había dicho es que primero que nada quiero decirles que ahora esta vez voy a estar incluyendo este primer de la color este primer de la color que apenas hace que la semana pasada hice el video donde lo estuve probando y no es que me mate chicos no es que me encante pero si me gustó que me iluminó un poquito el rostro y eso es para lo que lo quiero estar usando y también porque si tengo ahorita bastantes brotecitos y como dice que ayuda un poquito con las rojeces no quiero hacerles spoiler pero la verdad no ayuda mucho con las rojeces pero bueno si ilumina algo así es que es por eso que lo voy a estar incluyendo este mes a ver qué tal me va y también porque quiero ver si incluyendo un primer me dura un poquito más el maquillaje ya que ahorita estamos en un clima supuestamente de otoño en mi ciudad pero en la mañana hace frío en la tarde hubo un calor tremendo y luego como ha estado lloviendo hay algo de humedad y bueno estamos en un rollo como correctores voy a estar incluyendo estos dos este de Rimmel London es el más Perfection Classic Beige pero la verdad apenas me di cuenta que lo tenía ahí en mi kit y sinceramente no me acuerdo qué tal funciona este corrector así es que es por eso que como el quien dice ya ya que lo acabo de encontrar es que lo quiero estar incluyendo para ver qué tal funciona para ver si me acuerdo qué onda con este porque realmente no me acordaba de él enseguida voy a estar utilizando también este que es de LA Girl Pro Concealer en el HD Definition ahí está este también lo voy a estar incluyendo para que los días que no quiero usar el de Rimmel London lo voy a estar alternando unos días o si realmente el de Rimmel London no me gusta que no me dé nada de cobertura pues entonces ya estaré usando ese y como contornos voy a estar usando este otro de LA Girl en el tono Medium Biscuit este también es corrector mis chicos pero como es mucho más oscuro que obviamente mi tono de piel es por eso que lo uso como contorno obviamente con eso si les recomiendo irse con una manita más ligera porque obviamente como es corrector pues da mucho más cobertura y se te puede quedar una línea muy marcada pero si sirve muy bien para hacer tus contornos como primer de ojos voy a estar usando este de J.K. de Houston Color no sé si así se pronuncia pero este que está aquí y la verdad voy a estar incluyendo un primer de ojos mis chicos porque a veces quiero ponerme algo de sombrita así como en mi kit mensual no tengo nada de primer de ojos a veces si batallo con que no se me marque la línea del párpado mi párpado no es muy grasoso pero cuando hace mucho calor si tiende a hacerme una linecita aquí y es por eso que lo quiero estar incluyendo como blush voy a estar usando este de Ushas que la verdad no tiene tono pero este de Ushas que ya lo hemos visto varias veces aquí en el canal es el que voy a estar usando como blush en crema y como iluminador voy a estar usando este de Essence Instant Perfect que también este hace poquito lo estuvimos probando y es por eso que apenas lo voy a incluir por primera vez en mi kit mensual setting spray antes de alejarme mucho de lo que es la base y todo eso como setting spray voy a estar usando este de City Color Mate porque ya le queda realmente no sé si el micrófono lo alcance a escuchar pero realmente le queda muy muy poquito y ya es por eso que ya me lo quiero terminar vamos a pasar a lo que es polvos mis chicos y como polvos voy a estar usando primero que nada este de Essence que es el Matte ahí está y como pueden ver ya casi me lo termino es que es por eso que lo voy a estar dejando un mes más para ya terminármelo y este de Revlon Color Stay en su tono traslúcido en su tono traslúcido porque también ya le llegué al PAM así es que voy a ver a ver si también me lo termino de una vez este me encanta igual que el de Essence están súper recomendados así es que esos son los dos polvos que voy a estar usando para sellar mi rostro como iluminador voy a estar usando este de Elf que es hermoso es en el tono Gema es en el tono Gema o Gem pero pues es Gema y como blush voy a estar usando este de Essence en Mosaico que este la mira de verdad nunca he sabido que tono es porque si pueden notar aquí atrás trae una estampita extraña que odio con todo mi corazón pero pues las empresas como Walmart se las coloca en la parte de atrás pero es ese y como alternativo a ese blush voy a estar usando el de la marca Olé que como pueden ver es más pequeñito estos empaques me encantan de Olé y es así más naranjita no sé si la cámara lo note como ustedes saben me encanta poner un blush más rosita y un blush más naranjita porque me encanta estarlos alternando y este es en el tono naranja como bronzer voy a estar colocando este Back to Bronzer de L'Oreal que como ustedes saben es de mis mega favoritos ahí está y yo siento que le va a todo tipo de piel ya se los he dicho porque es un tono perfecto pero este siento que es un poquito más neutral así es que este lo voy a usar cuando quiera ir como más natural y este de Bisú que es en el tono piloncillo ahí está que es un poquito más rojizo o tiende más al rojizo es el que voy a estar colocando como alternativo chicos también quiero mencionarles que este de de este de Bisú perdón no es propiamente un bronzer ni un contorneador pero por su tono a mi tono de piel le queda perfectamente como un bronzer así es que es por eso que yo lo uso como bronzer pero que creo que este lo tienen como rubor así es que es importante que ustedes sepan que ese es el ese es el uso que yo le doy y bueno mis chicos creo que es todo lo que ah no es cierto y de ahí mis chicos nos vamos a pasar a lo que es cejas y lo que es pestañas y para pestañas voy a estar usando esta máscara de Im de resino con aceite de resino y Mamey estas que tienen así como la figura de las mandalas aquí y tiene un cepillito medio raro la verdad este cepillito no me encanta es así como en serpiente ahí está pero lo que es el producto si me gusta bastantito obviamente para el diario y para lo que es mis cejas voy a estar usando este de Physician Formula perdón que es para definir lo que para definir tus cejas y es un polvito con un poquito de fibras y viene en esta presentación es un polvito pero realmente como ustedes saben yo estoy haciendo una combinación en mis cejas de diario uso lo que es el plumín de uso el plumín de Flower Music y ya en combinación uso lo que es una pomadita o en este caso voy a estar usando este polvito de Physician Formula y para fijar mis cejas voy a estar usando este gelesito fijador de LA Color ahí este es en el tono taupe y lo voy a estar usando porque realmente ahora que hice el video de LA Color me volví a enamorar de él sinceramente se me había olvidado que existía pero ahora que hice el videito de LA Color me volví a enamorar de él así es que estoy mega mega encantada con este fijador de cejas y ahora sí mis chicos creo que es todo lo que voy a estar usando durante el mes si alguno de mis productos que estoy escogiendo en este momento como ya sea la base los polvos se me terminan por Instagram les voy a estar más o menos mencionando con qué lo voy a reemplazar así es que si no me sigues por Instagram no sé qué haces de la vida por aquí mis chicos en esta partecita de aquí les voy a estar dejando mis redes sociales por si gustan irme a acompañar por allá por allá lo que es en Instagram y en Facebook tengo más interacciones con ustedes así es que les voy a estar dejando como me pueden encontrar o en la cajita de información están los links directos a mis redes sociales por si quieres seguirme o si a lo mejor tienes alguna opinión sobre estos productos que tú lo has usado y no te gusta o una función que me pueda ayudar a usarlos o aprovecharlos más y me quieres comentar con mucho gusto por allá me puedes escribir o aquí en los comentarios déjame dicho tu opinión y bueno mis chicos ahora sí sin más les mando mil besos donde quiera que estén y nos vemos hasta un próximo video bye 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 bing 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 bing